Cuba Información Vamos a conversar con Juan Alfonso Fernández, él es profesor de la UCI, de la Universidad de Ciencias Informáticas de La Habana. Es asesor del Ministerio de Comunicaciones de Cuba, de este país, y también es miembro del Grupo Asesor del Secretario General de Naciones Unidas para la Gobernanza de Internet. Bueno, pues un placer, Juan, conversar contigo sobre Internet, gobernanza en Internet y el control de Internet por parte de Estados Unidos y las grandes potencias. Gracias, José. Bueno, vamos a comenzar por este punto. Hay un status quo en la gobernanza de Internet en el mundo, en el que Estados Unidos y las grandes empresas transnacionales, principalmente de este país, de Estados Unidos, mantienen el control de Internet. ¿Podrías explicar esto? Sí, Internet, como ustedes conocen, es una red de redes que surgió en Estados Unidos inicialmente con un objetivo militar y de investigaciones. Pero ya desde la década de los años, diríamos, 90 del siglo pasado, pasó, diríamos, a ser parte de la vida civil y comercial. Y poco a poco se ha convertido en una infraestructura global de importancia muy generalizada, no solamente para los Estados Unidos, sino para el resto de los países del mundo. Está claro que ese ámbito internacional, que pudiera ser igual que el de los mares y otros, sin embargo, carece de todo tipo de regulación. En Internet prima la ley del más fuerte. ¿Y quiénes son los más fuertes? Las empresas, precisamente, monopólicas, principalmente de Estados Unidos. Y ellos tratan de mantener ese control. Y tratan que Internet no sea regulada por ningún ente supranacional, que, como tú conoces, es, diríamos, el paradigma del neoliberalismo. Que no haya control, que el mercado, y por tanto, el más fuerte, sea el que se impone. Eso es lo que denominamos el status quo, y es el que se defiende de manera muy activa por el gobierno de los Estados Unidos y estas empresas. Hace un tiempo, reciente, se descubría, o al menos se publicaba, informaciones, reportajes sobre los grandes programas de espionaje masivo de Estados Unidos con la colaboración de sus grandes empresas internacionales. Estamos hablando de Google, de Facebook y de otras. Sin embargo, curiosamente, esto, que tiene una gravedad histórica tan grande, curiosamente ha pasado al archivo de los medios de comunicación. ¿Cómo es posible esto? Sí, como bien tú dices, eso se ha barrido por debajo de la alfombra. Esto, en parte, señala el control de los medios masivos de comunicación que tienen, precisamente, esas fuerzas hegemónicas que pretenden mantener su control de Internet. Ahora, es muy interesante la pregunta, ¿por qué precisamente, rápidamente, se ha tratado de ocultar o de quitarle relevancia a ese hecho? Porque para mantener ese status quo, esa dominación de Internet, la campaña fundamental que hacía Estados Unidos y sus aliados es que ellos eran los defensores, o que son los defensores, de la libertad en Internet, de la libertad de expresión y de la libertad en Internet. Por supuesto que cuando surge una revelación, como la que hizo el señor Snowden, de precisamente de la confabulación de estas grandes empresas con el gobierno de Estados Unidos para violar las libertades de las personas, naciones y empresas, es un golpe, fue un golpe muy fuerte a esta campaña que ellos desarrollan y desarrollaban para tratar de mantener ese status quo en Internet. fue un momento duro para estos que mantenían o que pretenden la hegemonía de Internet y rápidamente cambiaron su lema. Y entonces, en vez de definirse como defensores de la libertad, que lo siguen haciendo, y tratar de ir con un control de daños y tratar de dejar que se hable de ese tema, empezaron a hablar de que ellos lo que quieren es la participación multisectorial en la gobernanza de Internet. Han acuñado la palabreja inglesa de multi-stakeholder, que es muy difícil de traducir a otros idiomas, con la idea de decir que la gobernanza de Internet no solo deben participar los estados, los gobiernos, sino el sector privado y la sociedad civil. Pero, por supuesto, estamos hablando para ellos que el sector privado son sus empresas monopólicas y la sociedad civil son la sociedad civil fundamentalmente del primer mundo de derechas que, aunque puedan tener buenas intenciones, pero realmente sus intereses. No son los intereses del tercer mundo ni de los países, de las personas que viven en su desarrollo. Y frente a este status quo de manejo de control de Internet por las grandes transnacionales, por los grandes poderes internacionales, ¿existe un movimiento de resistencia organizado, alternativo? Desgraciadamente, esta campaña de prensa de los que defendían el status quo de presentarse como los defensores de la libertad de Internet, como contaban con el apoyo de la prensa monopólica también, ha tenido éxito relativamente. Y muchas personas, incluso de pensamiento independiente, han mordido ese anzuelo, para decirlo. Como te decía, las revelaciones de Snowden fue un llamado de alerta y muchas personas empezaron a pensar independientemente. Y yo sí te diría que ahora está surgiendo, diríamos, un movimiento de cuestionamiento de esas verdades falsas que se querían imponer y tratar de organizarse para enfrentarlo. Yo te diría que todavía falta un pensamiento crítico, diríamos, de la izquierda mundial sobre estas tecnologías. Desafortunadamente, la derecha y los que defienden el status quo sí tienen un pensamiento, como dice un filósofo que ha estudiado este tema, ellos sí tienen teorías, sí tienen estrategias y por lo tanto sí tienen organización. Es algo que le falta a nosotros en la izquierda. Recientemente, el Foro Mundial, Económico Mundial, que es el que organiza, como usted conoce, la fiesta de Davos Anual, que es donde se reúne la élite mundial, de la hegemonía mundial, anunció junto con ICANN, que es la empresa sin ánimo de lucro norteamericana, que gestiona para el gobierno de los Estados Unidos los recursos críticos de Internet, anunciaron una iniciativa que ellos denominaron Net Mundial, Iniciativa Net Mundial. Muchos han visto en este el intento ya definitivo de las fuerzas estas hegemónicas y corporativas de capturar de una vez y para todas el dominio de la gobernanza de Internet. Es significativo, José, que en parte como respuesta a esto ha surgido una convocatoria de un conjunto de organizaciones de la sociedad civil a crear el Foro Social de Internet, un poco basado en los mismos principios del Foro Social Mundial, que como usted conoce, se oponen siempre y se manifiestan en contra de todas estas ideas y cumbres neoliberales que se celebran en el mundo. Pues bien, se ha hecho este llamado del Foro Social de Internet, incluso con el lema de ocupar Internet. Así que yo pienso que ese es un signo alentador que se debe seguir y apoyar. Recientemente, el presidente Barack Obama anunciaba dentro del paquete de nuevas medidas de acercamiento a Cuba o de flexibilización de algunas aristas del bloqueo económico que iba a permitir la inversión, el contacto entre empresas transnacionales del sector de las telecomunicaciones con el gobierno cubano, por supuesto con el interés del gobierno cubano. ¿Este dato, de alguna manera, rompería el mito que desde Cuba no se quiere desarrollar, mejorar, modernizar Internet? Mira, realmente no es que desde Cuba no se quiera desarrollar Internet, sino que ha habido dificultades en el orden material producto del bloqueo y otras prioridades de inversión que ha tenido el país en estos últimos años. Ahora, lo que sí es significativo es que Obama y el gobierno de Estados Unidos aparentemente quieran cooperar, entre comillas, con el desarrollo de esta tecnología. Esto, en parte, es un reflejo porque, como usted conoce, las intenciones del gobierno de Estados Unidos con esta apertura hacia Cuba desgraciadamente no es un respeto a la soberanía y a la independencia de Cuba, sino han dicho claramente que es sencillamente un cambio de método, pero el objetivo que persiguen es igual, un cambio de régimen y la reinstauración de una sociedad capitalista en Cuba. Por lo tanto, lo que resulta significativo que al proponer estas medidas es que ellos cuentan, tal como te decía anteriormente, que con esta conceptualización que ellos tienen del uso de estas tecnologías, que eso sea una herramienta en ese objetivo que ellos tienen de reinstauración del capitalismo. Para ello, yo pienso que es importante no negar la utilización de estas tecnologías, pero sí hace ineludible el tener una contrapropuesta conceptual del uso de estas tecnologías, que estas tecnologías se puedan utilizar realmente con las finalidades de desarrollo económico y de creación de los valores que nosotros necesitamos. Eso es, diríamos, que una tarea pendiente que es algo que no solamente es de interés para Cuba, sino, como te dije anteriormente, para la izquierda a nivel mundial. Pues ese pensamiento crítico de izquierda sobre el uso y el impacto de esta tecnología no se ha llevado a cabo plenamente y es una tarea pendiente. Por último, Juan, ¿cómo se imagina Cuba en los próximos años el papel que puede tener Internet y otras tecnologías de la comunicación, ya digo, en un horizonte de cinco o seis años? Hace unos años atrás, Fidel Castro, en su genialidad de mirar con luz larga, comentó que Internet parecía haber sido creada para nosotros. Porque te recordarás que al inicio de la revolución, Fidel dijo que al pueblo hay que decirle, lee, no cree. Precisamente, esa capacitación que ha habido en Cuba de desarrollo educativo e incluso de pensamiento crítico, porque en Cuba, bueno, tú que conoces, hay muchos estereotipos, pero realmente si hay alguien que le gusta discutir de cualquier cosa es al cubano y precisamente porque discute con argumentos, discute con conocimiento. El nivel educacional es muy alto. En ese sentido, si nosotros logramos utilizar estas tecnologías, no de un modo mimético a como se utiliza en el primer mundo y en el capitalista. No para, diríamos, generalizar la banalidad y la frivolidad, como ha señalado el presidente uruguayo, Pepe Mujica, sino tratando de utilizar estas tecnologías para potenciar nuevos valores y nuevas alternativas, incluso nuevas aplicaciones. Ahí veo que se hará un futuro realmente donde Cuba podrá hacer un aporte no solamente para su desarrollo, sino para el desarrollo de los demás países de América Latina y del mundo. Pero esto requiere mucha creatividad, requiere no seguir a pies juntillas lo que se propone desde afuera y buscar alternativas y pensar con cabeza propia. Eso es algo a lo que debemos abocarnos sin dilación y yo soy optimista y hay distintas iniciativas en ese sentido que están surgiendo en Cuba. Bueno, pues hemos conversado con Juan Alfonso Fernández, profesor y asesor del Ministerio de Comunicaciones de Cuba. Muchísimas gracias por tus explicaciones y esperamos verte muy pronto de nuevo. Gracias, José. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!